El comando de patrulla el sábado en calle Tiro Federal al 900 procedió a la aprehensión de Jesús Rivas de 18 años quien instantes antes estaba intentando sustraer un ternero a Verdinangus de 70 kilos aproximadamente al que había sacrificado para faenarlo. Fue sorprendido en el instante por personal policial cuando abandonaba el animal en una obra en construcción a escasos metros del lugar donde fue aprendido. El ternero resultó ser propiedad de Jorge Conte quien es vecino de El Joven Aprendido. Se instruyó una causa por abigeato infragantidelito. A raíz de un llamado telefónico el encargado del campo El Solitario ubicado en ruta 1360 dio aviso que había hallado una oveja degollada y en el interior del campo un hombre con perros galgo. Es por eso que se procedió en diferentes móviles policiales a llegar al lugar y empezar a buscar al sujeto divisándolo en el interior del campo La Solita que está pegado al campo mencionado. Los efectivos policiales ingresaron a pie al campo y a unos 300 metros en el camino Mujica. Previa persecución lograron aprender a Juan Manuel Corbalán el cual estaba y llevaba en sus hombros un cordero maniatado con cordón y había ocultado en el molino del lugar otro cordero también atado. Se recogieron los animales y el aprendido fue alojado en el Comando de Prevención Rural. Se instruyó una causa caratulada abigeato agravado con intervención de la Fiscalía 13 del doctor Javier Alberto Varda. El sábado en circunstancias en que personal del Comando de Prevención Rural se encontraba recorriendo un camino de Avenida Mujica y Giró procedió a aprender a dos menores de 17 años, dos menores de 16 años y uno de 10 años quienes se encontraban con perros galgos y uno de los menores tenía en su poder una escopeta calibre 14 marca Vico con ocho cartuchos calibre 14 de los cuales dos se encontraban percutados y tanto el arma con los cartuchos carecían de todo tipo de documentación. Se llevó a los cinco menores a la sede del Comando de Prevención Rural Azul procediendo luego a entregar cada uno de ellos a sus progenitores. Se los infraccionó por tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización con intervención de la Fiscalía 17 del Fuero Penal Juvenil a cargo de la doctora Mariela Biciconte. Ayer personal del Comando de Patrulla procedió a la aprehensión de Brian José Labur de 18 años quien en calle Salta y Necochea del interior de un auto Volkswagen Surán sustrajo una billetera de cuero que contenía tarjetas de crédito Visa, Nativa, Cope Plus, Fabacar, una cédula federal, tarjetas de obras sociales, DNI y licencia de conducir todo a nombre de Horacio Aguilar. Asimismo se le incautó a este joven en su poder un jean, una campera, un buzo, llaves de ruedas, encendedores y otros juegos de llaves. Tanto las actuaciones como el joven aprendido fueron remitidos a Comisaría Primera y se instruyó una causa por hurto, infragante y delito.